Quien me enseña el camino bueno Quien me enseña el camino bueno El camino que yo perdí Quien me enseña el camino bueno Quien me enseña el camino bueno A la tierra donde nací Se van, se van, se van mis recuerdos hacia el mar Se van, se van, se van mis recuerdos hacia el mar Si he de escribirte te escribo Si he de olvidarte te olvido Muero y vivo con o sin ti Si he de olvidarte te olvido Si he de escribirte te escribo Muero y vivo con o sin ti Se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Quien me enseña el camino bueno Quien me enseña el camino bueno Y el camino que yo perdí Quien me enseña el camino bueno Quien me enseña el camino bueno A la tierra donde nací Se van, se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Se van, se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Se van, se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Se van, se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Se van, se van, se van, se van mi nostalgia con el mar Och, si van mi nostalgia con el mar